Me gusta poco, poco, poco ¿Cómo soy? Oye, ¿y tú tan temprano que te levantaste? Sí, porque tengo caleta de peo Es que tengo que arreglar un motor Por eso me levanté tempranito Es que ahora que el ruido empezó con los estudios Tengo que ponerle el hombro a la cosa Menos mal te cayó la teja Sí Es que estuve pensando en lo que me dijiste No sé cómo ¿Quién me ha ayudado? ¿Qué me hablara? ¿En serio? Sí, no, de verdad Parece que me he pasado de egoísta Con el ruido, con la abueli Bueno, y con vos Me he portado re mal contigo, ¿cierto? Pero quiero que sepáis Que me arrepiento caleta Yo no supe valorarte como mujer Pues sí, un pastel Pero, de verdad O sea, que no sé qué más decirte ¿Sabes, Brian? Brian, suena súper lindo lo que me estáis diciendo ¿Cierto? Sí, po Pero no te creo ni una cuestión Porque las cosas se demuestran con hechos No con palabras Y con los hechos te los voy a demostrar A ti, al ruido y a mi güey Ahora sí que sí voy a cambiar A ver, ¿y cómo va a hacer ese cambio? No sé Pídeme algo Lo que sea Lo que sea, Brian Ya, po Entonces me encantaría Que partáis lavando todos los platitos Eso sería un buen comienzo ¿Querés que la ve los platos? Yo me diría otra cosita mejor No, po, Brian Esto es lo primero que quiero Un buen cambio, ¿no? Ya Voy a ir a bañar Que tengo que abrir el puesto Chavalín ¿Oye? ¿Y cómo se la va a la losa? Ah, sí Permiso, don Alfredo Aquí le traigo su jugo Sí, déjamelo ahí nomás Gracias Seguro que no No va a querer algo más para el desayuno No, no Gracias Don Alfredo Tengo algo que hablar con usted Sí, puede ser en otro momento Socorro, yo tengo la cabeza en otra parte Oye, es que es demasiado importante Y si yo no lo hablo ahora Otra persona va a hablar después Bueno, te escucho Bueno, es que Es una historia que pasó hace muchos años atrás Cuando yo llegué a trabajar con sus papás Bueno, usted sabe que yo venía del sur Y en esa época yo Tenía muchos problemas Estaba muy sola Tenía muchos dolores familiares Y bueno Al tiempo que llegué tuve un novio que Fue una relación corta Y de esa relación Yo quedé embarazada ¿Embarazada? ¿Y cómo nadie supo eso? Sus papás lo sabían Yo al principio Pensé no decirles Pero Incluso pensé No tener ese niño Y Después nació y Les juro que Era la guagua más linda del mundo Bueno, ¿y dónde está ese hijo? Socorro ¿Qué pasó con él? Ya, pero Tranquila, tranquila Tranquila Ya, ya, ya Ya No te angusties tanto Cuéntame Ese hijo Ese hijo es usted Yo soy su mamá Yo soy su mamá Sabia No te angusties tanto Acu황 Lo peat Lo peat Y Hunter Sí Sí Y